El aro de luz que usas en tu celular para tomarte todas tus selfies sirve también para ponerlo en tu espejo y es una excelente herramienta para maquillarte con él podrás controlar y observar mejor los detalles y además por un excelente precio lo puedes encontrar aproximadamente por unos 20 pesos mexicanos o un dólar espero que si aún no lo tienen lo prueben y les guste